Tigres por fin abandonó la zona baja de la general gracias a la victoria lograda este mediodía en Puebla por marcador de 0 a 2 y se metió en la pelea por un boleto a la liguilla, pues con este resultado llegaron a 11 puntos y dieron un brinco de la penúltima posición al lugar 12 general. La franja no se lo puso fácil a los del norte. Los de casa comenzaron el encuentro yéndose al ataque y en dos ocasiones llevaron peligro el arco de Nahuel Guzmán, pero les falló la puntería. Con José Cardozo y Tuca Faretti suspendidos para este partido, los este día orientados por Miguel Mejía Varón desde el banquillo encontraron el gol en su primera jugada clara del duelo.